En la pista, lote número 42, son 7 hembras de levante, peso total para ellas es de 1.030 kilos, peso promedio para cada una es de 147 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.800 pesos por kilo, pesadas a las 10.58 de la mañana, lote número 42.